Pucón, el histórico paso fronterizo, toma su nombre del Mapugungún y suele traducirse como entrada a la cordillera. En las cinco fotografías que mostró Canchilarte forman parte de un proyecto en que cruzo esta entrada para retratar el paisaje natural que habita al otro lado. Como en otras partes del mundo, en Pucón avanzan los asentamientos humanos y retrocede los salvajes. Sin embargo, Pucón aún representa el acceso a una naturaleza relativamente inalterada. Con ánimos de preservar este paisaje prístino, busco escenas propias de la naturaleza que nos recuerdan, por ejemplo, a una aventura impresionista o un paisaje japonés.